Televidente, sean todos bienvenidos al Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Yo soy Yaira Caro, estudiante del programa de Derecho. Y yo soy Ana Kukunuba, estudiante del programa de Negocios Internacionales. Los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos para que conozcan detalles sobre el acontecer institucional de nuestra alma mater. Ya comienza el Campus TV. Somos el orgullo del Magdalena. Somos la esperanza del territorio. Iniciamos esta emisión del Campus TV con una nueva historia inspiradora. De esas que habitan en el corazón de nuestra Universidad del Magdalena y que tiene origen a través del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades Creo. Conozcamos a Minelvis Aragón Gómez, quien desde el corregimiento de Jaraba, municipio de Santana Magdalena, nos contó sobre su vida. Sus anhelos como madre, líder en su comunidad y estudiante universitaria. Hoy me siento orgullosa como universitaria en la Universidad del Magdalena. Decirles gracias. Esta es Jaraba. Bienvenido. Cada fin de semana, Minelvis Aragón Gómez viaja en canoa desde su vivienda ubicada en el corregimiento de Jaraba para llegar a la cabecera municipal de Santa Ana y recibir sus clases en el programa técnico laboral en oficinista, clasificación y archivo que oferta la Universidad del Magdalena a través del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades Creo, donde cursa segundo semestre. Esta madre, cabeza de hogar que sufrió el abandono de su pareja, siempre supo que para lograr sus propósitos debía armarse de valor y tesón. Con tres hijos, una de ellas, beneficiada también del acceso a la educación superior, trabajó como empleada doméstica, salía muy temprano a pescar y luego vender el producido para garantizar el sustento diario. Habemos muchas madres cabeza de hogar, madres solteras, pero bueno, la gloria sea para Dios, hemos sabido sobrellevar la vida. Dejaba a mis hijos al poder de mi mamá y yo vendía pescado, yo sé pescar, sé canaletear, sé tirar un trasmayo, sé tirar una atarraya, pero con muchas ganas de salir adelante. Hoy Minelvis puede decir a boca llena que pese a las dificultades, también ha representado la voz de su pueblo y sus mujeres luchadoras como concejal de Santa Ana y agradece a la institución por llevar educación pública de calidad a su municipio, donde las oportunidades son escasas. Le doy gracias a la Universidad del Magdalena por esta oportunidad de estudiar, de tener una profesión. Mantener el contacto con la comunidad, afianzamos la política de nuestro rector y en el caso de Santa Ana, por ejemplo, 30 personas que estaban desconectadas del mundo académico y que ven ahora una gran oportunidad para fortalecerse como personas. Que los magdaleneses puedan transformar su vida, porque ese es el papel para la universidad, como es cambiar el territorio. Te presentamos Unidos por la Vida, un espacio de escucha para el bienestar de la comunidad universitaria. Lo que se pretende con esta estrategia es que la familia Unimagdalena se sienta atendida y orientada en lo que a la salud mental se refiere. La salud mental como una problemática actual de salud pública es una preocupación para la Universidad del Magdalena y por eso, a través de un trabajo mancomunado entre el programa de atención psicológica, el centro de escucha de bienestar universitario y la dirección de desarrollo estudiantil, se creó la estrategia Unidos por la Vida. Es hermoso para mí hacer parte de estas actividades porque siento que me están preparando como futura psicóloga, adquiriendo experiencia, herramientas, pero también me está permitiendo hacer parte de algo que ya es más grande que una profesión, que es ayudar a los demás. Que los estudiantes y la comunidad universitaria, los administrativos, sepan esas rutas de atención, el centro de escucha. Hay que buscar ayuda y es el mensaje que queremos darle a la comunidad universitaria. Buscar ayuda es necesario y aprender a identificar que no estamos bien también es un ejercicio de todos. Me parece muy bueno la actividad que está haciendo la Universidad de Magdalena con el programa de atención psicológica. Es un compromiso con la salud mental de los estudiantes y el bienestar universitario. Esta iniciativa dispone de un equipo especializado para que los integrantes de la comunidad universitaria cuenten con escenarios de atención y diálogo. Desde que estoy en la carrera, la universidad se ha preocupado siempre por llevar actividades, estrategias en pro de la salud mental de los estudiantes, de los trabajadores, justamente para evitar, digamos, que las cosas lleguen a mayor. Es prioridad para la Universidad de Magdalena seguir trabajando en función de la salud mental de la población universitaria y en específico de nuestros estudiantes, con la intención también de seguir fortaleciendo lazos y redes de apoyo que permitan el conjunto dar frente a las necesidades que en salud mental tenemos hoy por hoy. Sin duda, nuestro trabajo siempre está en torno a la promoción y a la prevención de salud mental y cada una de las semanas procuramos dejarle a los estudiantes y al personal que hace parte de la universidad una píldora informativa que nos permita cuidar de la salud y darles herramientas para el cuidado de la misma. El mensaje a estudiantes, docentes y funcionarios se centra en que buscar ayuda es necesario, abarcando líneas sobre cómo adquirir hábitos para la vida y cómo afrontar situaciones adversas y episodios de estrés. La Universidad de Magdalena conmemoró los 96 años del natalicio de Gabo. Una jornada con diversidad de actividades en honor a nuestro premio Nobel se tomó la Casa Museo ubicada en Aracataca. Entre luces, colores y pescaditos dorados, la Universidad de Magdalena celebró los 96 años del natalicio del escritor cataquero Gabriel García Márquez con una jornada cultural llena de realismo mágico. Si todos tuvieran la mente de Gabo, creo que el mundo sería diferente, no habría tanta violencia, que al enfrentarse a las páginas de una libreta disparaba palabras con la tinta de mi lápiz. Todos seremos honestos con el trabajo escolar, empeño y dedicación tenemos que colocar. La Casa Museo de Gabo en Aracataca fue el escenario elegido para recordar la literatura de nuestro premio Nobel en una jornada cultural que contó con actividades de creación artística y mediadas por nuevas tecnologías. Precisamente acercando de otras maneras esa literatura y esa metáfora de García Marquiana a través de la realidad aumentada con los inventos de Melquiades, a través de la creación artística. Y queremos que a través del estudio de la obra García Marquiana nosotros contribuyamos a ese arraigo cultural. Tenemos la Gabo Lectura para que los chicos conozcan a mayor cabalidad las obras de Gabo y puedan saber y reconocer la importancia que él tiene para nuestro municipio. Esta conmemoración fue liderada por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y su Dirección de Proyección Cultural. Con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Alma Mater, la Alcaldía de Aracataca e instituciones educativas del municipio. Este es un municipio que tiene mucha cultura, se presenta como un destino cultural y la Universidad del Magdalena para darle la importancia que se merece. Nosotros lo que siempre tratamos acá es de darle la relevancia que se merece este gran hijo de Aracataca. Aún más incluyente e innovadora. En nuestra Casa de Estudios Superiores, el idioma inglés se fortalece como herramienta de crecimiento en jóvenes talento magdalena. El estudiante de negocios internacionales, Jason Silgado, compartió con sus compañeros los beneficios de aprender el inglés como segunda lengua. Jason, un joven talento magdalena y nacido en la zona bananera, es la muestra de que con disciplina y práctica se puede lograr el dominio de una segunda lengua. Ahora, quiere ser ejemplo y servir de motivación para un grupo de jóvenes de primer semestre de la institución. I didn't speak any of English. It was something really difficult for me. Once I started my English classes, I started studying English every day. Now I speak English really good and I have enormous opportunities around the city and over the world. Por ejemplo, I work in a call center as an interpreter and translator. En una charla liderada por este estudiante del Programa de Negocios Internacionales y donde participaron como invitados estudiantes de otros semestres y programas, así como líderes gremiales, entregó algunas recomendaciones a los futuros profesionales sobre cómo superar sus miedos al momento de aprender inglés. Desde los municipios, es un municipio recónditos al talento. Cuando uno se dedica, cuando uno le mete motivación, cuando uno le mete amor, no resulta ser tan difícil. Motívense, busquen cursos, escuchen música, vean películas. Estos espacios sirven para eso, para que esos estudiantes que de pronto no tuvieron la oportunidad de hablar inglés, pudieron y consiguieron hablar inglés aquí dentro de la Universidad del Magdalena. Como parte de su compromiso con una formación académica integral y de calidad, la Universidad del Magdalena brinda estos espacios para preponderar la importancia del idioma inglés, no solo en el ámbito educativo, sino al enfrentarse al mundo laboral. Y sobre todo, de la posibilidad de llevar el conocimiento, de llevar su talento justamente a todo el mundo, porque la herramienta del inglés nos permite llegar a todos los lugares del mundo y permitirnos, sobre todo, llevar nuestras ideas y transformar vidas. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Vamos a una pausa Y en contados segundos volveremos con más detalles sobre el inicio del proceso de admisión para el periodo 2023-2. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Unimagdalena abrió inscripciones para el segundo semestre del 2023 en programas de pregrado presencial. La Alma Mater hace énfasis y le recuerda a la ciudadanía en general que para el proceso de admisión no se utilizan intermediarios y que el requisito principal para inscribirse y aspirar un cupo en la institución es el puntaje en las pruebas ICFES-SABER-11. Nuestra Casa de Estudios Superiores, a través del grupo de admisiones, registro y control académico, abrió recientemente las inscripciones para el periodo 2023-2 en la modalidad de pregrado presencial, fase del proceso de admisión que se extenderá hasta el próximo 5 de junio. Lo primero que tenemos que hacer es diligenciar el formulario donde nos piden datos personales y datos académicos para poder registrar la inscripción. Luego de esto se genera el volante de inscripción, el cual tiene un costo de 102.900 pesos. Recordemos que el proceso de admisión en la Universidad de Magdalena se hace a través de los resultados de las pruebas ICFES-SABER-11. Aquí no existen intermediarios, todo se hace a través de la página web de admisiones. Toda la información que quieran saber deberán ser consultada en los canales oficiales de la Universidad de Magdalena. Para el segundo semestre del 2023 está disponible una oferta de programas en cinco facultades. Ciencias básicas, ciencias de la salud, ciencias empresariales y económicas, facultad de humanidades y facultad de ingeniería. Contamos con siete programas, dentro de los cuales tres se encuentran acreditados por alta calidad. El programa de ingeniería agronómica, el programa de ingeniería pesquera y el programa de ingeniería de sistemas. Además tenemos también oferta académica de los programas de ingeniería industrial, ingeniería electrónica, ingeniería ambiental y sanitaria e ingeniería civil. Tenemos para ofrecerte programas de alta calidad como enfermería, medicina, odontología, psicología y la tecnología en atención integral a la primera infancia. El programa de biología, un programa acreditado por alta calidad ante el Ministerio de Educación Nacional. Cine y audiovisuales y antropología, acreditados en alta calidad, derecho, historia y patrimonio. Administración de empresas, administración de empresas turísticas y hoteleras por ciclos propedéuticos, administración pública, administración de la seguridad y salud en el trabajo, economía, contaduría pública, negocios internacionales y gestión cultural e industrias creativas. Datos como los requisitos de inscripción, programas académicos ofertados, cupos especiales y las fechas del proceso pueden consultarse en el instructivo publicado en admisiones.unimagdalena.edu.co slash módulos aspirantes. Docentes y estudiantes de licenciatura en artes articulan esfuerzos y fortalecen procesos educativos. En la jornada participaron integrantes de las tres cohortes que hacen parte de esta unidad académica. No te puedes quitar la primera prenda gorda, te la tienes que dejar, déjate tú ahí. Permite entrar en ese que conozco a mi maestro, en que sé cómo dirigirme a él y que se pudiesen potenciar ciertas habilidades sociales que realmente hacen parte de todo el desarrollo de la vida universitaria. Encontrar este programa en la Universidad de Magdalena siento que fue una respuesta innovadora a de pronto esas necesidades que yo estaba buscando en un programa y para lo que quería en mi vida. Reconociendo lo que este tiene para ofrecernos en un futuro y en nuestro perfil profesional como futuros licenciados en artes. Así como a mí, tengo muchos compañeros que se les dificulta tanto expresarse como desenvolverse frente a un público, frente a varias personas y creo que esta experiencia nos motiva, nos enseña a abrirnos. Y es un espacio para que los estudiantes, para que los jóvenes que son artistas, que tienen sueños, que quieren comunicar y decir cosas de manera diferente, pues lo puedan hacer a través de este programa. Soy Johanny Andrea González Vanegas, soy licenciada en educación musical y actualmente me encuentro en proceso de grado de una maestría en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales. Ah, soy licenciada, soy... La innovación empresarial en el departamento es impulsada desde Unimagdalena. Para este propósito, la Alma Mater y la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena lideran el proyecto Implementación de Sistemas de Gestión de la Innovación. Con éxito avanzan las actividades enmarcadas en el convenio entre la Universidad del Magdalena y la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena. Sobre el proyecto Implementación de Sistemas de Gestión de la Innovación, que beneficia a 30 empresas turísticas, agropecuarias y agroindustriales del departamento. Acompañar a la Cámara de Comercio liderando los procesos de gestión de la innovación, de todo lo que tiene que ver con el acompañamiento y fortalecimiento de los desarrollos tecnológicos y todo lo que va ligado al mejoramiento de la calidad desde el punto de vista académico e investigativo con aporte, digamos, a nuestros profesionales y la experiencia y la idoneidad que tienen de muchos años en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. El objetivo del proyecto es lograr implementar a través de un sistema de gestión de innovación aquellos prototipos que son representativos para las 30 empresas beneficiarias en el marco de la capacidad de gestión y desde las capacidades tecnológicas e innovativas que tienen las empresas dentro del proceso para potencializar aquellas iniciativas y el tejido empresarial. El proyecto ha motivado a que se atrevan a innovar en herramientas de comercialización, producción y el mejoramiento de sus procesos y la academia estará aún más presente orientando a realizar los prototipos de las ideas que se han desarrollado dentro del programa. Para nosotros es un gran aliado la Universidad del Magdalena. Indudablemente la academia es el factor fundamental de este tejido empresarial. Felicito a la Universidad del Magdalena porque se ha abierto en diferentes temáticas en la ciudad con apoyo de diferentes entidades como la Cámara de Comercio para llegar muy a fondo a ese empresariado que desde la parte sí de la academia lo necesitamos. Y queremos continuar en esa senda para ver el crecimiento de nuestra región y de nuestra ciudad. Estamos cumpliendo con nuestro objetivo misional. Estamos desde la Cámara de Comercio muy contentos de poder impactar de manera positiva el tejido empresarial del departamento del Magdalena. La iniciativa es apoyada por el Ministerio de Ciencias con recursos del Sistema General de Regalías y con estas alianzas interinstitucionales la Alma Mater demuestra su compromiso con la transformación del territorio desde la formación, investigación y transferencia del conocimiento para crear valor social. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales como arroba unimagdalena para Twitter e Instagram y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!